yo capacitando a los de nuevo ingreso y cuando abren la puerta no, pues es el infierno así que vas entrando al mismísimo infierno si decían que el infierno no existe, pues ahí si existe entonces ya cuando llegas y te empiezan a revisar los custodios a ver, despístete y quítate toda la ropa y te empiezan a quitar y esto no pasa, y esto tampoco y a ver que traes dinero no pasa, y todo se lo quedaba y entonces ya empiezas a caminar sobre el pasillo ahora si que es como le dicen ellos, es el cinturón ya cuando llegas a ingreso pues entras por gobierno en donde está el gobierno, está la dirección y están todas las cosas ya empiezas a escuchar el bullicio de la gente ya cuando llegas a ingreso ya te empiezan a clasificar donde te van a tocar tu celda ya empiezas a entrar a otro mundo diferente y empiezas a adaptarte a las cosas pero la realidad de las cosas pues es que pues existe la maldad pero también existe el bien ahí adentro no es cierto diles que no es cierto es cierto